Para descomponer un número, en este caso al 147, primero tenemos que ver si es que tiene mitad. Para el que tenga mitad debe terminar en una cifra par, pero como no termina en par, no tiene mitad, o sea no lo puedo dividir entre 2. Tendrá tercia, para ello vamos a sumar sus cifras, a ver 1 más 4 más 7 sería 12. ¿12 tiene tercia? Sí, porque 12 entre 3 sale exacto, así que este número también tiene tercia. 147 entre 3 sería igual a 49. ¿49 tendrá tercia? A ver, 4 más 9, 13. 13 entre 3 no es exacto, así que no tiene tercia. ¿Tendrá quinta? No, porque para el que tenga quinta debe terminar o bien en 0 o en 5 y no cumple. ¿Séptima? Sí, ¿verdad? Porque 49 si lo divides entre 7 sale exacto 7. Y 7 lo único que tiene acá es séptima. 7 entre 7, 1. Listo, ya quedó como 1. Entonces, 147 está dado por, acá aparece solamente el 3 y el 7. Acá los colocamos una sola vez cada uno. 3 aparece una sola vez, así que exponente 1. El 7 aparece dos veces, así que exponente 2. Y listo, ya está descompuesto en factores primos. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea. 4